Hola, Pamrita. Bienvenidos a... Mi canal, yo soy Anidia. Hola, Anidia y soy de la Pamela. ¿Qué estáis haciendo, chicas? Tomando el desayuno. Bueno, ya han decidido un domingo pues levantarse como un día de semana a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Pero es que se han levantado y no han hecho ni la cama, chicas. Así que terminamos de desayunar y hacer la cama. ¡No! ¿Cómo que no? No. No. ¿Por qué no? Porque va a hacer 24 horas diciendo que sí a todo. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer 24 horas diciendo que sí a todo, Anidia? Sí. Pero si es que yo ese tipo de vídeo no sé cómo se haga así. ¿Vosotros lo sabéis? Bueno, pues hacemos una cosa. Pero no sé nada de la cama, ¿eh? ¿Cómo que no sé nada de la cama? ¿Cómo hacéis la cama y empezamos con el vídeo? No. No. ¿Por qué no? Porque uno de los dos es el desayuno. Tiene que hacer el desayuno y lo puedo poner. Y bueno, escúchame, dile a los pendientes, ¿en qué consiste este reto? Y así me entero yo también, porque yo estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Venga. Porque yo te digo una cosa, por ejemplo, y tú quieres que te desayuno. Vale. Entonces, tú me dices, yo quiero dar rollo, yo sé, y aunque yo quiera que tú hagas la cama, ¿te tengo que dejar ver rollo, yo sé? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y así vamos a estar todo el día? Te digo una cosa, ¿cómo se hace? Pues tienes que decir una cosa, nosotros tenemos que decir una cosa, y tú tienes que decir que sí. Venga, pues entonces a ver, a ver cómo acaba este reto, bandita, porque no sé si llegaremos a terminar el reto, ¿eh? Así que no os vayáis. Vamos. Mamá. Dime. ¿Puedes venir? ¿Puedes llamar a la mamá de Silvia Sánchez para que venga a la casa? Para que venga Silvia Sánchez a casa, pero si Silvia Sánchez vive en Málaga y nosotros en Granada. Tienes que decir que sí. Yo, vamos a ver, yo puedo llamar a Sonia, eso a mí no me cuesta ningún trabajo, pero eso no quiere decir que pueda venir Silvia, Silvia ya sabe, vive en Málaga y nosotros en Granada, así que no sé yo muy bien, pero bueno, voy a llamar a su mamá a ver lo que me dice. Chica, yo creo que ya están todavía acostados, son las 10 y 10. No lo coge. ¡Hola, preciosas! Mira, perdona que te molesté tan temprano, ¿estaba dormida? Ah, vale, la chica sí, ¿no? Pues mira, es que resulta que estoy haciendo el vídeo con Alilla y con Lililla de 24 horas diciendo a mi mamá que sí a todo. Y hija, que se le ha ocurrido pedirme que venga Silvia Sánchez a casa. Así que, bueno, me ha dicho que sí se puede, pero que lo que sí tenía que hacer sí o sí era llamarte a ver si podéis. No me digas, Alilla. ¿Qué? Vale, vale, venga, vale. Pues ya está, pues entonces tú después me echa el teléfono y me dice, y me confirma si venís o no venís, ¿vale? Muchísimas gracias, preciosa. Un besito, hasta luego. Bueno, pues que me ha dicho que cuando se levante Silvia, que le va a preguntar a ver si le apetece venir a casa o no. Pero bueno, ya está ahora, está todo, os estoy diciendo todo que sí, ¿vale? Está papá preparando la comida, a ver que os veo a los panditas. Y vamos a hacer lentejas, ¿vale? No. ¿Cómo que no? Que no. Hay tortillas de patatas. ¿Qué tú quieres comer? ¿Tortillas de patatas? Con salmorejo. No. ¿Eso qué queréis comer? ¿Salmorejo, tortillas de patatas y jamón, serrano y queso? Sí. Sí. Madre mía. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué? ¿Has escuchado a tu hija? No. Pues asúmate que te voy a contar una cosa. No. Dilo a los panditas. A los panditas. Que a tus hijas se les ha ocurrido, a ver que nos vean los panditas, la magnífica idea de hacer hoy el 24 horas diciéndole que sí a todos. Yo. Ah, que te dice que sí a ti 24 horas que sí. No, al revés. Yo tengo que decirle a ella sí a todos. ¿A tú? Sí. ¿Yo también? No. No. Ah, vale. Bueno, da igual. Estamos grabando este vídeo. Padre. Bueno, escucha, escucha que se están aburriendo los panditas. Entonces dicen tus hijas que las lentejas que tururú. ¿Por qué? Porque como tengo que decirle que sí a todos, pues que las lentejas no. Que quieren tortilla de patatas, salmorejo y un picoteo de jamón, serrano y queso. Así que el chef, el chef, Migue tiene que cambiar el menú de las lentejas. Por eso. Pues que hago si ya tenemos la lenteja que tiene hecha. Pues como mañana. Bueno, pues ya está. Vamos. Voy haciendo tortillas. Os salváis porque os he pedido salmorejo, ¿eh, señorita? Porque si me hubierais pedido pizza o algo así, ya os digo que hubiera dicho que no y tomáis bien todo el vídeo. ¿Y lo que haces, mi vida? Mirad, panditas, cómo es el cuarto de la creatividad. Que muchos nos habéis estado preguntando. Hola, Lili, ¿ya está en medio? No. Hola. Y mirad cuántas cositas tenemos por aquí y demás. ¿Qué estáis haciendo? Yo, yo estoy con el libro de mostré los colores. Ah, que a vosotros os gusta mucho la lectura. Mamá, ¿te puedo decir una cosa? Dime. ¿Puedo decir una pulsera Silvia y a Raquel? Una pulsera Silvia, pero vamos a ver. Estamos hablando de que haría falta que le hieras un poquito y... No, pero tienes que decir que sí a todo. Entonces, ¿qué quieres hacer una pulsera, Silvia? Sí, a Raquel. Bueno, pues ahora, poneros a hacer pulsera. Mamá, vaya día que toca hoy, ¿eh? Hoy, vamos a ver. No, yo ya he dicho al principio del vídeo que no sé si terminaremos el reto. Que depende de lo que me pida, si son cosas razonables... Hombre, han empezado por algo chiquitito. Silvia Sánchez. No, pero bueno, escúchame, pero era si se podía... Él sí era llamar a su mamá. Entonces, están siendo cosas sensatas. Han cambiado el menú, pero estamos hablando de un menú que también es sano. Mirad, pandita, que se le van a dormir los brazos, para que lo veáis. Bueno, a ver, Anilla, tú con tus letras, ¿verdad? Sí. Panditas, esto dejamos por aquí arriba el link a un vídeo que os enseñamos en un haul que hicimos. Ojo, y tenía unas ganas de enseñaros... Sí, pero escúchame, que tengo muchas ganas de enseñaros a los panditas una cosa. Mirad lo que nos han mandado Cleopatry. Un montón de cola, de pegamento. Mirad, estamos como locos. Mirad, 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 mirad. Colores neones, colores de purpurina. Esto que es una masa. Que es espectacular. Estoy deseando hacer con las chicas decoraciones de... Podemos hacer pendientes, anillos, podemos hacer también imanes. Mirad, mirad, mirad cuántas cositas. Bueno, y por aquí más, ¿eh? Por aquí había más. Que nos han mandado pegamento para la vuelta al cole. Nos han mandado Tipex en cinta, en bolígrafo. Y diferentes otros tipos de cola también para este verano. Y para la vuelta al cole. Vamos, yo creo que vamos a tener para todo el año de cole... Mira, Lilia. Pegamento, con lo que le gusta Lilia el pegamento. Y el fiso. Bueno, pues chicas, os dejo hacer las pulseras, ¿vale? Y la alegría. Ay, alegría por ahí. Bueno. Y la otra. Sí, sí. Bueno, pues... Y la otra. Ahora después vamos a comer, ¿vale? Mamá, una cosa. Dime. ¿Buscan una ahí? ¿Qué buscan ahí? Sí. ¿Por qué? ¿Yo? Me tiene que decir que sí. A ver, ¿dónde hay aquí una ahí? Uy. Mira, aquí hay una ahí naranja. ¿Naranja? No puede ser naranja. ¿Por qué no? Porque yo tengo una ahí naranja. Bueno, también te digo una cosa. Después de este vídeo hacemos el 24 horas diciéndome que sí a mí. Porque esto me está a mí gustando. ¡Por ahí! Sí, pero esa es naranja. ¿Una rosa? Vale. Pues venga. ¡Abre, sí, pasa! Y en el baño ya. Mamá, ¿puedes echar un poquito de esto? ¿El qué? Ahora, pero si vamos a comer, ¿cómo te va a echar? ¿Echa eso? Tira que así todo que sí. Ay, madre mía, que ni en el baño. Pero escúchame, venga. ¿Eso qué es? Que es que no sé lo que es. Enséñamelo. A ver si va a ser pegamento. Ah, un brillo de labios. Sí, eso no me hace falta que me lo preguntes. Venga, échatelo. Vamos. Y tú también te tienes que ir. Pero ya que estoy en el baño, como me voy a estar yo eso ahora. Tira para afuera. Venga, anda. ¿Qué? Una que está pequeña. Una que está pequeñita. Una que está pequeñita. Ah, qué bonito. Qué bonita, qué bonito. ¿Ese que la pusieras? Sí. Ay, qué bonita. Bueno, ¿le vais a enseñar la casa? ¿Le queréis enseñar la casa? A ver, chicas Pandita, mirad quién ha llegado Hola Maribel, vente ¿Que Maribel se había llegado? Hola Bueno, mira, Sonia Te tengo que dar las gracias Por hacer posible que hayan venido Estamos haciendo 24 horas Que mi madre dice que sí ¿Y os estáis aprovechando mucho de ella? Sí Bueno, ahora, chicas ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a jugar mientras? Bueno, hago una cosa Dime ¿Podemos hacer online? Es que es hora de comer ¿Cómo vamos a hacer online ahora? Tienes que decir que sí Ay, que a mí se me olvidan estas cosas Venga, pues ¿Qué vais a hacer, un online, Silvia? Sí, con el que es Cleopatra ¿Cleopatra no? Cleopatre Pues venga, entonces Vamos a ponerlo todo Para preparar Para hacer online Bueno, chicas Ha llegado la hora de comer ¿No? ¿Y tú qué estás comiendo, Alilla? Y vamos a comer lentejas ¿Se veis? Y hemos cambiado el menú Hola, Maribel Bueno, Maribel no come A ver Maribel no come Estas cosas raras que hace esta niña Bueno Maribel Tomas tú de poltres ¿Qué chicas? ¿Al final has visto la vuestra? ¿No? Mira Maribel Yo también Sonia Sonia, Sonia, Sonia Pero yo no le tengo que decir Si es Sonia Pero a vosotras Es más de hielo Que no me gusta Que toméis de hielo Bueno, Silvia se nos va a echar Una siesta La tienen ya La pobrecita mía A reventar Dime Maribel Quiero un colchón ¿Cómo que quiero un colchón? ¿Para la piscina? No ¿Cómo? ¿Para qué? Para tumbarme ¿Para dónde os vais tú más con el colchón? En el colchón ¿Para dónde os vais a poner el colchón? En el colchón Mira Hay que ver Hay que ver ¿Y tú que decís que sí? Sí ¿Seguro? ¿No me puedes tener? Sí ¿No hay un comodín? No ¿Me vais a hacer que bajas un colchón? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y que sube el compreso Y que infle el colchón? Sí Sí En serio Estos son 24 horas de nada más, ¿no? Yo creo que ya son muy largas 24 horas Se están haciendo muy largas Bueno, pues Vamos a poner un colchón No, era Esto me lo había pedido Lilia Pero mira Lilia Mira A ver Mira Lilia al final Uy, está con un ojo abierto Dime Lilia Qué lío tengo ya Quiero pasteles ¿Cómo que quieres pasteles? No Quieres que sí ¿Has tomado un helado? Ah, no Has dicho que no No, yo no he dicho nada Yo no he dicho que no Tienes que decir que sí a todo Pero yo no he dicho que no Yo he dicho que te acabas de tomar un helado Te vas a tomar un pastel Pero tienes que decir que sí Bueno ¿Y qué pastel te quieres comer? Lo que es la mesa Voy a robar Un merengue ¿Un merengue? Pues venga, enseñale a los panditas Papá Dime ¿Quieres un merengue? Pues la mía Trate un plato Y ahí lo tienes Vale Pero oye porque tú me has dicho que sí a todo Si no, ¿no? O sea que tira Mira, va a por un plato Bueno, pues yo soy Silvia, ¿verdad? Sí Qué bien lo hemos pasado Hemos estado haciendo un vídeo ¿Ya hacía todo que sí? ¿Ah? Sí, todavía Bueno, pues entonces nos despedimos aquí el vídeo Y ve que ha estado Silvia, ¿no? Es que no Ah, que tal, que está un vídeo diciendo sí a todo Mamá Dime ¿Pero me puedo poner el disfraz de maliquita? Silvia, pero si es que es muy tarde Por fin Bueno, disfrazaos ¿Me puedo poner el vídeo debajo de mi cama? Lo que queráis Y si no puedo decir que no Creo que soy la mejor madre del mundo, ¿no? Si tú pagas el viaje, mi vida, nos vamos Pero yo con los ojos cerrados, ¿sabes? Con el vídeo y luego tenemos que recoger la vida Te quiero más Porque ha dejado disfrazarse, mariquita De la itipad Venga, pues corre a disfrazarte Venga, que le vamos a enseñar los panditos a disfraz ¿Y los de los maquillas? No, maquillas no ¡Ah! ¡Haz dicho que no! Bueno, por lo digo yo, no ¿Y la primerica? Tú la primerica, dice yo la primerica ¿Con tacones y tú? ¿Con tacones? Oh, the ladybug is very beautiful My girl Oh Mirad, ladybug Con tacones Muy bonitos Aquí tenemos la colección verano-otoño Oh, el cascanueces Bueno, chicas Una cosa que llevo aquí ¿Qué lleváis? ¿Un libro? ¿Cómo me ves un libro arriba? Si no se tiene ningún libro ¿Eso qué es? ¡Pinturitas! Pero vamos a ver, ¿para qué queréis pinturitas? Ah, no, esas son mías Que me las he comprado yo, nuevas Nadia, casi que tría todo Bueno, ¿y qué quieres que haga con eso? Tú, maquillano Tú ¿Que os maquille un poquito? Sí No, que las maquille con... Hay que ver Ya, ya, ya Bueno, ¿qué color queréis que os maquille? ¡Ah, ya de todo! ¡Ya de todo! ¿Cómo que tú de todo? Pero si es que de todo no tienes cara para todo Venga, coge un color O rojo y blanco Venga Venga Sabéis que a mí no me gusta Que os maquilléis, ¿verdad? No, pero Bueno, pero vamos a ver Si yo os maquillo Cuando vamos a alguna actuación De fin de curso Cuando vamos a algún sitio así Pero Por la general Yo no os maquillo Venga Venga, decidme ¿Qué color queréis? Yo todavía no lo sé ¿Y yo? Sí, mi mamá ¿Y yo? Yo este loco No, no, este yo lo he hecho con los ojos ¿Pero solo uno? Solo uno, sí Es que me gusta esto en todo Venga, pues te eso en todo un poquito ¿Y tú, Alilla? No, yo no sé cómo se pinta Alilla Venga, pues Andita su purpurina A ver, Alilla A ver Cierra los ojitos No, que vean que he puesto uno de cacolado Ciérralo Ciérralo Bueno, pues ahora Sube arriba y mirarte Alilla, venga ¿Qué colores? Y ya A cenar Bueno, jugáis un ratito Y cenamos ¿Y qué decimos? Pues sopa ¿Qué pasa? ¿Sopa no? No ¿Qué quieres? Jamón ¿Jamón? Y queso Pero si es que eso es lo que hemos comido al mediodía Una tapa ¿Una tapilla? Sí Pues mira, pregúntale a ver la hermana si quiere tapilla, ¿vale? Lilita Venga, sube ¿Quieres tapilla? Que si quieres tapilla ¿Qué tapilla? Que si queréis cenar una tapilla Yo soy fideos chinos Lila, eso es la tapa ¿Fideos chinos? ¿Y una tapilla? Sí Bueno Ahora como me estoy y estoy guapa Está muy bella Bueno banditas Les había prometido fideos chinos Pero no hay No hay ¿Verdad? Han estado mirando por todos los cajones Por todos los muebles Yo creía que había fideos chinos Pero si no hay no puedo hacer nada No, pero tú no lo has dicho No me he dicho la tapa Ya, pero que te he dicho que sí Pero no hay ¿Cómo lo hago? No puedo decir que no Ya, por eso he dicho que sí Pero no sabía si había o no había Así que he dicho que no Ahora no digo que no Es que no hay Mamá, me he dicho que sí Pues eso lleva haciendo todo Que sí Bueno, pues vamos a cenar Y cuando se acabe ya la cena Se acaba el reto, ¿no? No ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Os habéis puesto el pijama Que queréis Vais a cenar Lo que nos habéis pedido Que queréis tapillas Que fideos chinos no hay Por eso no os vais a comer fideos chinos Y ahora la pregunta es ¿Nos despedimos ya? Pero, pero la última cosa ya está Bueno, pues ahora comemos, ¿no? Y ahora seguimos con las chicas Mirad la hora La 11 menos 25 Yo creo que es hora de irse a la cama, ¿no, Lili? No Pero mamá Todavía no acabo las 24 horas Ni en el cocierto ¿Y qué? Pero es tarde Pero tenemos que dar un ratito Y luego me acostamos a la cama por fin Un ratito y a la cama, ¿no? Sí Bueno Entonces vamos a ver Me prometéis Vais a estar un ratito más Y ya os vais a la cama a dormir, ¿no? Y ya se ha terminado el reto de 24 horas Diciendo que sí a todo Sí Vale Entonces vamos a despedir ya el vídeo Que es que son las 11 menos 25 de la noche Bye, bye, panditas Nos vemos en el próximo video No olvidéis, darle like, suscribiros y compartir Y no olvidéis darle a la campanita Buenas noches Más te �víes Achuntos Chau Cheap Lebo